Hola, 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 queridos caminantes de Magic. Vamos a continuar con nuestra maestría y vamos a abrir algunos mazos. Primero vamos a abrir nuestra maestría, nuestro base de maestría, que ya lo hemos comprado. 50 euritos, ya sabéis, no es mucho. Perdón, 20 euritos, 20. Ya ve qué nos da. Aceptamos la compra. Vead lo que nos da. Un zorrito, que es nuestro, no es nuestro avatar, es nuestro, bueno, nuestro acompañante. 200 gemas, una funda de cartas, un sobre y una carta, bueno, y un estilo de cartas. Bueno, el estilo de cartas para la carta convertir en tarta. A ver. Nos aplicamos, reclamamos los premios, y bueno, ya lo tenemos, ya podemos. Ahora cada vez que juguemos, nos iremos llevando los premios de la línea de abajo. Bien. Tenemos 4.500 oros. Vamos a comprar 4 sobres, a ver qué nos sale, y a ver si así podemos mejorar un poco nuestra monorre. Vamos a sobres, y compramos el trono del rey, vamos a comprar 4. 1, 2, 3, y 4. Más un sobre que teníamos antes, tenemos 5 por abrir. A ver qué nos sale de color rojo, que es el que más nos interesa. Vamos a abrir los sobres. Nos interesa de color rojo, y en su defecto que salgan muchos comodines. Soplaré y soplaré. Las tres criaturas objetivo no pueden bloquear este turno. Destruye entre ellas la que sea muro. Difícil de usar por un coste 3, ¿no? Bueno, veremos. Abrimos otra. No lo he dicho. La carta de en medio siempre suele ser o una mítica o una rara. En este caso es una ancha dorada de color verde. Bien, vamos a ver el rojo. Entusiasmo ante la posibilidad. Como coste adicional para lanzar este hechizo, descarta una carta. Roba dos cartas. Es decir, que por dos de mana tenemos que perder una carta para conseguir dos. Bueno, puede ocurrir que alguna vez se necesite. No está saliendo nada que sea propio de un mazo agro. A ver aquí. reflejado. Aquí tenemos un rojo verde que no nos interesa de momento. El rompe escudos de Monte Asqua que es un 2-1 y como aventura destruye el artefacto objetivo por dos de coste. Bueno, este no estaría mal. Destruye un artefacto. Esto sería bueno para las partidas, para los combates al mejor de tres, no al mejor de uno que se te haya jugado habitualmente, al mejor de tres como banquillo, ¿no? Si nos encontramos un mazo que use muchos artefactos. Pero en el mejor de uno que es el juego normal que hacemos, pues no lo veo yo mucho. bien. Otro mazo. A ver qué es esa, ¿no? Bien, bien. Oh, no me ha dado tiempo a ver. Lo he hecho mal. La de color rojo. Tiene ninguna roja. Pero aquí tampoco. Mala suerte. Y la última. Saqueadores de gorro rojo. Siempre que los saqueadores de gorro rojo ataquen puedes girar una criatura enterizada que no sea humano que controlas. Si lo hacen los saqueadores de color rojo obtienen más uno, más uno. Y ganan la habilidad de arrollar hasta el final de turno. Por un coste tres es un 3-2. A coste tres ya tenemos otras cosas mejores, más rápidas. Bueno. Pues ya hemos abierto los sobres. Vamos a vamos al medio yo de la cuestión. Al medio yo del asunto. Treinta hechizos blancos o azules. Y el que tenemos blanco o azul para jugar. Miramos los mazos que tenemos. Blancos o azules. Azul. Cielos de azul. No me acuerdo ver la jugada. Vamos a probarla. Treinta hechizos se puede hacer. Vamos a hacer treinta hechizos. Vamos a poner un poco de musiquita al juego porque si no esto estaba muy calladito. Venga. Claro, ahora no nos sale. Vamos a esperar a un contrario. Ya lo tenemos. Audio. Subimos el nivel general. Bueno, ya tenemos sonido. Tres islas. Cuatro islas. Bien, bien. Traco del vendaval te coste cinco. Vuela y hace que las demás criaturas tengan un punto más de daño. Elemental del aire. Cinco. Vuela y es un punto cuatro. Seis. El fin que de los misterios es un cinco cinco. Más eno grandes. Como no nos vengan cosas pequeñitas encuentran una cualquier mazo un poco agresivo nos va a dejar turulatos. Bueno, ya tenemos algo. Mariano espectral. Si se gira roba una carta. Si gira tres. Tres más uno, cuatro. Cuatro hitos roba una carta. Veintidós tiene ya. Atacamos primero, ya sabéis, primero se ataca y luego hacemos todo lo demás. Sacamos isla y podemos sacar el vidente limboide que al entrar en el campo de batalla roba una carta. Espero que sea alguna criatura de poco bueno. De menos de cuatro. Coste, coste. Nos la devuelve. Pero hemos robado. Ajá. Hemos robado un dedo de lladar salobre. Este que hace. Siempre que hacemos un hechizo durante el turno de un oponente incrementa en más uno más uno el desnullador. Bueno. Sacamos la isla. Como no vamos a atacar porque nos matará. Sacamos el vidente. Hemos robado otra criatura de coste dos. Bien. Lo atacamos. Y si ataca a él lo mataremos aunque sacrifiquemos el vidente limboide. Ya tiene dos. A ver qué hace. Venga, chico. Te diré, te diré. ¿Vas a sacar algo más? Muy bien. Nos matamos mutuamente. Vamos a parar atacando. Bueno, voy a atacar y no hacerlo directamente. Otro vidente limboide. ¿Qué hace esto? Arroba dos cartas. No, no es el momento. Vamos a sacar el desgollador. No atacamos porque estamos en inferioridad de condiciones y podremos necesitar bloquear. tenemos cinco podemos sacar el draco de vendaval que es un 3-3 volador incrementa en uno las criaturas que te vuelan no nos guía nada mal. Cinco vuelo, vuelo, vuelo a poco cuatro este es de seis todavía no tenemos dos de coste uno de coste dos que bloqueamos. Vamos a bloquear este si lo matamos y este probablemente nada no he dicho nada. Este ha bajado un punto de ataque porque el otro se lo regalaba. Bien, ¿qué tenemos ahora? Podemos sacar este que nos cuesta uno menos los hechizos de criatura por ejemplo este que roba dos cartas. Una islita muy bien podemos sacar la isla si la tenemos para después. Y por el mismo precio sacamos el strix. Atacamos si atacamos el oponente me he equivocado quería atacar porque el oponente estaba estaba girando pero bueno de la dicha la dicha siempre es buena. Vuelo cuatro cuatro ahora que vas a enterar ¿qué es este nuestro seis que hace? vamos a acumular fuerzas si sacamos esto nos permite devolver a la mano del oponente una ficha así que volver a tenerse que gastar la pasta atacamos si atacamos o debo te voy a decir que no por dios que tonto estoy o un poquito de acuarios perdón no quiero hacer publicidad es que mientras hablo estoy mentalmente contando y preveyendo lo que voy a hacer en la siguiente siguiente turno no puede ser vemos el draco que como dice las otras criaturas que vuelan tienen un punto más grande sacamos algo más ahora vuela cuando lince es quechado entre el campo de batalla gira la criatura objetivo y controla un oponente muy bien nos vamos a sacarlo y giramos el despertar y ahora sí que podemos atacar con todo solo tiene uno o dos para defender nos va la barajita esta para empezar si el oponente también es de nuestro nivel 3, 4, 5 y unas 6 6 tierras tiene nosotros ahora no tenemos de 7 y esto lo sacaremos luego ahora atacamos con todo solo podemos bloquear una bien buen bloqueo no es la más cuerda pero no se lo mata y él sigue viviendo que es importante no perder cartas pero pasa lo que pasa que no he hecho los sumas tenemos ganado muy bien a ver cuántos hechitos hemos hecho subimos un poco de nivel quien nos lo va diciendo 250 de premio esto es de la maestría una cartita cual un vidente limboide que ya tenemos pero bueno así nos sube el baut el cofre el cofre mucha animación bonita seguimos 15 hemos hecho 12 hechizos nos quedan pues eso 19 seguimos jugando a ver si se nos da tan bien como un rebal tan facilito es importante tener mucho maná de saque muchas tierras que es más fácil luego desarrollar siempre y cuando luego no hace no se nos llene de tierras que a veces pasa que se nos llena la mano de tierras y no podemos jugar criaturas porque no salen el muro de Eurras es un muro adivinado bueno bien un devolver a la mano que si sacamos hacemos un hechizo de instantáneo de conjuro vuela ese turno claro es un 3-1 y los fijos de los misterios el 5-5 cuando los fijos de los misterios están en el campo de batalla puede regresar a la criatura objetivo por control oponente a la mano de sus propietarios ya lo hemos usado hace un momento es como el anular de invocación pero que con 5 más de coste encima tenemos una criatura 5-5 bueno isla vamos a devolverse a la mano para fastidiar un whatsapp que quiero no lo que se no lo pone no lo pone el mío es muy todo dos sacamos el muro no nos interesa mucho el lugar de invocación ahora al próximo sacaremos las ramas altarinas para empezar a hacerle algo de culpa que lo vas a hacer crecer a un 4 o 5 iguales no lo va a hacer crecer no tiene nada despegue el tiempo ¿ves? vamos a separar el gancho solo quiero decir que es pardillo a pardillo vamos a sacar entonces el desafío el despegue debollador salobre más que nada porque se haremos de vez en cuando algún algún hechizo o algo así vaya subiendo de puntos se ha pito la cara se ha pito la cara con el desfigurar que nos da un menos dos menos dos vuelto esto de un menos uno si lo piensa pues se deja de cero ahora si eh muy bien puestos a bloquear bloqueo al caballero en esta ocasión no tenemos mal subimos isla que tenemos por aquí heis del calabozo cuando heis del calabozo dentro del campo de batalla gira el acritur activo del control oponente esta criatura nos ha interesado ante el paso de enderezar de su controlador mientras controles los kits del calabozo eso quiere decir que la levanto y dejo girada esta hasta mientras esta esté viva el caballero de la elección no puede crecer bueno no puede crecer pero no puede actuar 3, 4, 5 6, 7 del año que nos va a hacer no, no se atreve no se atreve ¿por qué? no se bueno algo más defendemos atacamos si Sí, porque no nos puede hacer nada. No tiene nada de alcance. ¿Cómo saber si una criatura tiene alcance sin mirar, sin tener que leer el texto? Aquí en estos dibujitos que salen por los lados, sale un arco y una flecha. Estos dibujitos habría que sabérselos, yo no me lo sé casi. Este es el de toque mortal. Y este no lo sé. Y este es vínculo vital, creo. Tuve que bloquear uno, claro. Y encima, te lo mato. Nada que no sale. Lo sacamos esta. Y enviamos una a su mano. ¿Para qué? De la nave. Creo que de la nave mismo. Atacamos tranquilamente. Este no lo hace crecer, aunque tenga seis pantanos, porque no se le va a crecer. Bueno, yo le he podido de 100 daños y el de 8 de 8 y el de 5 en 5. ¿Hay suficiente diferencia? Yo creo que sí. A ver qué saca de la mano. No ataca, ¿por qué? Ah, porque tiene que que se lo mate. Muy bien. Para empezar, sacamos un muro. Que nos dará una cartita de... O nos robará una carta. Empieza... 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 Islas. ¿Queremos islas ahora? Vale, tenemos muchas. Ah, no, no. Lo roba. Solo nos la deja mirar. Pero esta sí. Tenemos dos cámaras. Una islita. Y un balinero espectral. Balinero espectral. No podemos robar otra porque nos falta un maná. Necesita cuatro para girarlo. ¿Y atacamos? ¿Qué tanto que atacamos? A ocho dañitos que le hacemos. Ahí nos puede hacer cinco. Más lo que ponga. Oh, oh. Oh, oh. Eso ya no me gusta. Eso ya no me gusta. Porque lo puede hacer crecer a un ocho... Nueve. O algo así. Cuidado. Un seis. Tres, seis. Seis, siete, ocho. Ocho, nueve. Nos hace ocho, nueve, diez. Nos hace doce de daño. Nosotros tenemos que hacerle... Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve de golpe. Entonces tenemos el muro. El muro para defendernos de sus ocho de daño después. Nos dejamos pasar. Y no estamos muertos. Se pensará, ¿por qué no bloquea? ¿Por qué no bloquea? Porque el muro lo quiero para bloquear al caballero de la legión. Doce. Luego nos vendrán tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si no saca nada más. Bien. Otra isla que nos vamos a sacar para que él se piense que tenemos algo en la mano. Vamos a sacar con todo lo que tengamos que pueda volar. Podemos bloquear los cantos. Le podemos bloquear los cantos. Le bloquearemos el caballero. Y la vampira porque la matamos. Y el siguiente tendrá... No detrás nada porque habremos ganado. Este... Le va a dar tres vidas. Nosotros le haremos nueve de daño. Mierda. 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 Ahora sí que lo tenemos. Ahora sí que lo tenemos. Bueno. 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 Lo que hago. Lo que hago es que quiero bloquear. Aquí bloqueamos a este Por esta vez Por esta vez no se vamos, a ver Cuatro y el siete Cinco, seis, siete, ocho y ya lo mueve Le vamos a hacer nueve de daño No puede bloquear Pues creo que adiós, ¿no? Sí, sí Ya puede, es gracioso Que tenías tarde Visita Nos despedimos Buena partida, buena partida Lo ha reconocido, muy bien Esto es educación Y atacamos Muy bien Dos partiditas gradas Bueno Subimos otro librito A ver qué premio tenemos Esto es un poco de río Cien Orba de maestría Orba de maestría de colección Reclama los premios Venga A ver Podrían ser rojas Pero bueno Ya que son verdes Mejoran el mazo Y nos quedan Nueve hechizos ¿Los jugamos? Sí, va Venga A ver si conseguimos los 750 horitos de hoy Acá ya llevamos media hora de vídeo Puede ser un poco largo Pero bueno Nos podéis pasar rápido A ver con qué nos enfrentamos Bueno Espero que nos hagan un perellito Si no Cuando sea montañas Como sea una roja Que nos podemos despedir Si, esta sí Coste dos Lo vamos a sacar ahora Enseguida Sacamos el debollador Cuando se Se incrementa Cuando hacemos un hechizo Durante el turno del oponente Eso quiere decir Que tenemos que tener Que tenemos que tener Mana libre Anda que no Anda que no Anda que no En cuanto se ha implementado 3-0 Hasta el final de turno Sacamos una de dos Para que nos quede Mana libre En el siguiente turno Echamos esta fuera Con la invocación Con la invocación ¿Puedo atacar? Si ¿Puedo atacar? Si Dos puntitos de daño Muy bien Bueno, nos iría bien Que hiciera lo mismo de antes Que se gastara Cartas en hacerlo En hacerlo crecer Porque lo vamos a estar Lo vamos a estar fuera ¿Te has equivocado de carta? Tú no lo sabes Pero te has equivocado de carta Digo chica Porque me ha sacado La espiral de lava Para mí es femenino ¿Atacas? A ver A casita Y veis Se nos incrementa En más uno Más uno El debollador Vamos chico No tiene mucho que hacer Lo del motor Pues bien Sacamos la vuela Que robó una carta Ah, mira Lo volvemos a echar De su casa después Atacamos Tenemos que verlo Echamos al revés Acordaos Que primero se ataca Y luego se hace Tenerga más Es el disciplinador Y esas cosas Me ha dolido Me ha dolido Sacamos una isla Atacamos Como no hay nada Que echar a su mano Vamos a Vamos a Conseguir dos cartas A robar dos cartas A robar dos cartas Las islas Bueno Bien Y aquí Finalizamos Insiste 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 Que yo también Puedo volver a sacar Igual lo hace Si lo hará después No sé No sé si tiene Mana para ello ¿No? ¿Sí? No Pero tiene dos manas Del mismo color Y requiere un mana De distintos colores Sacamos nuestra islita Las otras criaturas Que vuelan El acero Tienen un más uno Y un más cero Bien Pues es verdad Esta sí que la podemos sacar antes Para que El vidente nimboide Ataque de tres M de dos No 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 Las otras criaturas Ya me dice Atacar con todo No 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 me lo esperaba Claro Lo ponerte Tampoco es manco Bien De momento Un placa de dos Y yo Un placa de dos Y yo de tres Una islita Y volvemos uno a casa El cual de los dos Este que hace El contenido Obtiene Más uno Más uno La mana Le daña Cada oponente Por cinco Con dos De rojo Gira dos Gira otra Tiene final Este Realizar acción Atacamos Ya os voy a sacar Tres, cuatro, cinco Cinco tierras Tiene A ver Qué hace Daña primero Prevento el daño Que no se da de combate Que se le esfuerza A hacer A las otras criaturas Que controlas Taji Filo Ganó la habilidad De daño primero Hasta el final Del turno Tú crees Que lo mataríamos Yo creo que sí ¿No? A no ser que lo engorde Pero no tiene No tiene mana Voy a probar Igual me la juego No sé Lo he hecho bien ¿Qué vamos a hacer? Atacamos primero Sacamos el muro No, no queremos más islas No queremos más islas Y a este Lo enviamos a su casa Atacamos de nueve Y robamos dos cartas Acordaos que esta Esta carta Si la usamos después De atacar los otros Nos cuesta Un de dos Nos cuesta Un solo Mana En vez de tres Creo que lo he dicho bien No lo sé Bueno Hemos ganado otra Otro nivelito A ver los premios 850 Muy bien Hemos conseguido ya Los hechizos Y 750 De experiencia Muy bien Pues esto es todo Por este vídeo Acordaos de suscribiros Darle like Compartir el vídeo Compartir el canal Hemos de crear comunidad Dejad los comentarios Consultas Quejas Errores que haya cometido Lo que se os ocurra No intentar contestaros Eso siempre Con educación Hasta luego Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.